Hola, buenos días, día 12, día de PCR y aquí estoy esperando a que vengan a recogerme para bajar a hacérmela. Así que, nada, hoy os voy a llevar conmigo. Y bueno, ya estoy aquí, ya está la PCR hecha, ya solo quedan dos días y bueno, ayer nos confirmaron que una vez que salgamos de la cuarentena tendremos compañera de habitación, así que estoy impaciente por saber cuál será mi compañera de habitación para las próximas dos semanas. Y bueno, hoy nos llegó también la última actividad por parte de la organización antes de terminar nuestra cuarentena. La próxima ya será una vez estemos todas fuera y bueno, hoy entonces mi día lo dedicaré a eso, a practicar pasarela, a hacer deporte y a crear mi contenido para redes sociales. Y nada, ya no queda nada. Muchísimas gracias por haber hecho que mi cuarentena se pasase tan rápido, al final vosotros me ayudasteis a eso. Y ya os cuento lo que sucede a lo largo del día, si sucede algo interesante. Bueno y aquí me pilláis lista para el entrenamiento de hoy. Como pudisteis ver en los anteriores vídeos, hoy llevaba un vestido para mí muy especial. La verdad es que me removió bastantes cosas, me hizo acordarme de momentos muy bonitos para mí. Fue el vestido que me puse cuando me llegaron por primera vez mi banda en Miss Gran Galicia y me removió la patatita. La verdad me hizo acordarme de mi casa, de Galicia, de mi familia, de mis amigos. Y desde aquí quiero mandarles un abrazo y un beso enorme, darle las gracias a todos porque están ahí día sí y día también preocupados por mí. Yo muchas veces no puedo atenderlos lo que me gustaría, pero me siento muy afortunada de tener todo lo que tengo y cada día me doy cuenta de que no cambiaría absolutamente nada. Así que después de esta reflexión y de ver una iris más emotiva, pues me despido, voy a entrenar y después ya me pondré cómoda y ya me relajaré el resto del día. Así que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Cada vez falta menos, así que vamos a por ello.